Hoy tendremos un capítulo muy particular. ¿Quién ganará este capítulo de La Divina Merienda? Miriam Soto, ella es una microempresaria. Violento Parra, es el último bastión de la trova ABC1. León Pesutich, sociólogo de la Universidad de Chile con posgrado en Cambridge. Hola, oye, muy bien por la oportunidad. Uno aquí es de región. A uno le cuesta salir a la tele, servirá tanto como una experiencia bonita. Muchas gracias, de verdad. Juan Alejandro Daza Daza, jano para los amigos, esforzado estudiante de provincia. Durante el estallido social, participó activamente en las manifestaciones en la que él llama Plaza Dignidad. Actualmente congeló sus estudios y se encuentra en su natal cumpeo, cuidando a su abuela del coronavirus. A ver, Janito, ¿con qué vas a cerrar esta peculiar velada? Eh, sé, estoy buscando cosas porque aquí estamos. Estamos a fin de menos, estamos críticos. Lo que haya nomás, po. No hay ni una hueá, aquí está casa, no hay nada, hueá. Lelo, la salsa, ¿dónde está? La salsa de tomate. Lela. Está la vieja sorda, hombre. El ketchup es lo mismo, salsa, ketchup es la misma, hueá. No, este está fresquecito. No, vence el 2018. Aquí está, está el dos. Entonces se lo hagan después. Este es el piso sanito. Bueno, acá quise lucirle con una receta que aprendí directamente desde el envase del tallarín. Luchetti, pasta de la mamá. Es bien fácil, ¿verdad? Tanto la instrucción acá, yo le pongo lo mío, sí. Ah, entonces aquí tenemos la zanahoria. Vamos a rayar. A ver, me pongo esta parte y voy a hacer el perrallo con... Ahí. No raya nunca, está cuidado. Ala, vamos. Es que son chinas, lo compraron los chinos. Lela, ¿dónde está el rayador? ¿Dónde está la boleta? No será mucho, Janito. No se preocupe, mi hijita, si con este plato está bien en toparra, me felicita. Cuesta, cuesta. Yo voy a hacer un sofrito. Un sofrito ahí con harta verdurita, harto verde ahí para sazón, bien rico. No es que este otro del león es vegano y no ha comido nada al pobre, puro que toma. Es el de los míos, igual que yo. Buena palabra. Está tomando color ya. Unos 40 minutos y me podéis quedar mirándolo. Ya, flaco, ¿cómo quedan los carrerines? Ah, están buenos, mirá. Calidad, aquí tenéis calidad. Son rubiecitos, son gringos estos. Llevo como estoy, cacha la pintaza. Pero qué elegancia la de Francia. Como estoy, como quiero. El plato de Juan se llama bajón con sofrito anti yuta. ¿Qué pasó? ¿Le llevó frío, parece él? No, 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 no he hecho granito. ¿Qué estudiaste tú, cabrito? Porque gastronomía se nota aquí no, por favor. Cuesta, yo estudié enfermería. No me eché ningún ramo, pero congelé ahora. Porque ni cagando con pagarme los vídeos con YouTube. No, ni cagando. Oye, Jano, ¿es muy caro congelar? Igual depende, depende de la carrera. Igual estoy con el CAE. Así que no me queda otro que aprender. Estoy endeudado ya. Aparte la pega está escasa. Estoy con el puro Montepiño de mi arela. Me huele a flojerita esa cosa. Porque muy bien tienes tiempo para andar tirando piedras, escupiendo carabineros o yendo a la ultrajada Plaza Baquedano. Baquedano, porque así se llama, ¿no? No como porque ustedes inventan. A ver, ¿qué se llama Plaza Dignidad? Cuando me educaba en Francia teníamos harto tiempo libre y lo ocupábamos de buena manera. Estudiábamos a Heidegger, Sartre, Schopenhauer, debatíamos ahí los campos delicios siempre con una muy buena copita de vino. Yo no entiendo por qué los cabros ahora dejan de estudiar y se ponen a garzonear, a trabajar, manejan un V, no sé, una tontera. ¿Por qué no estudian, mi amor? Si aquí el problema es la flojera. ¡Eso es! Perdona que te lo diga, pero mira la rotería plato que mandó este ocho. Oye, agradece que te mando comida a los hijos, sapo y la concha de tu madre. Sí, ese es un tema violento. Es un tema tremendo también, la falta de motivación que tienen estudiantes chilenos por seguir educándose. Esa es realmente tremenda. A ver, un momento, por favor, un momento, una pausita. El Janito se esforzó, de verdad. O sea, yo encuentro que el plato está bien. Él no es su onda esto, ¿cachai? Y tal vez le puso un poquito más de aceite, tal vez un poquito menos de aceite había estado después. Joder, pero no es pausita. Ahí, los rotos son rotos porque quieren. Ah, acá el que es pobre, es pobre porque es flojo. Ah, eso siempre ha sido así. Mire, puede ser que yo amé un poco espeso quizá esta noche, pero la verdad que la comida que mandó este cabrito viene a vinagra. Déjame decirte, yo creo que me cayó un poquito mal. O como dicen los rotos, tengo todo esto tomado. ¡Ja! Yo no pesco ese baltón, ¿sabes? Igual no cachaná que su plato no era tan vegetariano. ¿Por qué le echaste un pollito? ¿Ah? ¿Pollito? ¿Tú cachai? Un pollito. Bien verdecito. Si se esforzaran de costillo, ah, serían gente de bien. ¿Qué es eso de andar en las calles protestando? ¿Se van a poder pedir tierra ahora como los surlos? ¿Cómo los mapaches? Perdóname, mire que 30 pesos. Subieron el metro y tanto y anterío. Era cosita de levantarse más temprano. Y si no tienes, bueno, patitas, ¿para qué te quiero? Para caminar, puedes llegar a cualquier lado. Andar en metro, atravesando todas las comunas de la ciudad, no hay Juanete que resista. Buesta señora, por ejemplo, pues. Ah, si se hubiera forzado un poquitito, no tendría que estar ocupando la mitad de su vivienda social. Nada de tener un negocio. Que es como que anda sacando los bigotes a las viejas guatonas de la esquina, perdóname. ¿Don? Don Violento. No. Salón de belleza. ¿Qué es? ¡Belleza, perdóname! Oye, dejé pasar varias niñas, pero con la tía Miriam no te metís. No te metís, tapo gil y la concha de tu madre. ¡Vámonos! ¡Jano! Ay, quiero que dijimos de decir carabato y grosería, ¡Jano! Juan, ¿qué le dije de la grosería? Y vos, María, culiado, no sé dónde estáis también. Andáis defendiendo a este otro gil culiado también. Me tenís chato. Y esa voz, culiado también. Juan queda descalificado. Que no diga que no se lo advertimos. Me alegro, me alegro. Que no sepas conversar estos rotos, por favor. Si uno está expresando sus opiniones. ¿Ah? ¿Hasta cuándo? La flojera. Si no, es culpa mía que tú seas roto, además. Que te descargas conmigo. Esta señora también, que no me la hizo nada fácil. Con su carne en el jugo. Que es más que carne, parecía una suela. Y este otro niñito que, con suerte, mira, le voy a poner esta nota. Esta nota, porque perdiste por poquito con la otra carne. Pero, por favor, ¿qué rota tenía más grande? Hacer comida con queta. ¿Qué nota le pone León al bajón con sofrito anti yuta? Yo pensé que este chico estaba descalificado, pero... Bueno, mira, estaba medio saladito, pero hay que reconocer que el único plato vegetariano había uno como... Esperamos entonces. Miriam califica ahora el plato de Juan Daza. ¡Qué roto ordinario! ¡Qué tanto drama con los rotos! ¡Sí, por eso son rotos! ¡Pordóname! Miriam. La casita del barrio va... Entonces su nota es... Miriam, entonces su nota es... ¿Sabes qué? Violento. ¡Aló! Violento. Miriam. Perdona que te interrumpa, pero tú desatinos no tienes límite. Miriam, no tiene límite. Entonces su nota es... Miriam. ¿A ti te parece divertido todo esto? ¿Te parece muy simpático estar tú y te pegando aquí? ¿Defendiendo gobierno militar durante todo el rato? ¿Defendiendo gobierno militar durante todo el rato? Entonces su nota es... ¡Gobierno militar! Tú lo dijiste, gobierno militar. ¡Defendiendo! ¡Defendiendo! Así es, no lo vamos a hacer más. ¡Vamos a andar! 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 Este 25 de octubre yo voy a votar apruebo por una nueva constitución. Porque quiero un Chile más justo, sin desigualdad, sin discriminación. Sí. Apruebo convención constitucional. ¡Gracias!